Hola, mi nombre es Mercedes, actualmente trabajo de instructora de pilates, hice el curso en Polestar, el curso integral, y bueno, estoy aquí porque me han pedido que os cuente por qué me decidí por Polestar y por qué decidí ser instructora de pilates. Yo antes, yo estudié ingeniería, hice un MBA y trabajaba en consultoría, pues como todo el mundo que trabaja en consultoría muchísimas horas y solucionando muchísimos problemas, y bueno, pues llegó un momento de mi vida en el que me di cuenta de que no me gustaba estar encerrada en la oficina todo el día, que no me gustaba estar delante de un ordenador todo el día, que cuando la gente me preguntaba cuál es tu trabajo, solo podía decir, me dedico a resolver problemas 24 horas al día, y además 24 horas al día, y yo solo emitía esa queja, solo emitía esa queja de necesito cambiar de vida, necesito cambiar de vida, pero realmente no sabía qué hacer. Mucha gente me empezó a decir que era la crisis de los 40, porque tenía 40, entonces me la asociaban a la crisis de los 40. Y un día, yo he sido muy practicante tanto de yoga como de pilates, y una muy buena compañera de clases, como alumna, me dijo, pues es que yo me estoy pensando en sacarme el título de instructora de pilates, y a ti esto se te da muy bien, pues por qué no te vienes conmigo, por qué no probamos. Y nada, me envió el enlace de Polestar, llamé a Polestar, me informé, y me gustó, me gustó la idea, y dije, una, dos y tres, pues vamos a por ello, porque oye, si se me da bien como practicante, pues por qué no, ¿no? Es verdad que mi mente un poco de ingeniero, ¿vale?, recurre mucho a los números, y una de las razones por las que me decanté por Polestar es porque vi que era una formación mucho, mucho más completa que la de otras escuelas. Ya no solo metiéndote en temario, que luego cuando empiezas a entender de esto te das cuenta de que es un temario mucho más amplio, mucho más enriquecido, y que toca muchísimos más palos, no solo el pilates específico, sino que siendo un ignorante de la materia, vi que era una formación en la que se me exigían muchísimas más horas que en otras formaciones, y yo creo que eso ya habla por sí solo, insisto, desde la ignorancia que yo tenía entonces, ¿vale? Entonces, eso fue lo que me hizo decantarme, también me hizo decantarme la escuela en la que iba a estudiar, porque ves esas escuelas, ves otras escuelas, y bueno, pues me entró por los ojos, sinceramente, me entró por los ojos, y ahí empezamos, y ahí empezamos, fue una época muy bonita, pero muy sacrificada, porque claro, tú decides cambiar de vida, pero tienes que seguir trabajando, tienes que seguir trabajando, porque cuando tienes ya, pues la edad que tenía yo, pues tienes muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues seguí trabajando, seguí estudiando, y además entrenando mucho, porque también hay que entrenar, claro, porque no puedes luego tú ser instructora de algo que no eres capaz de hacer tú, ¿no? Y además, tampoco puedes transmitir los ejercicios, ni las clases igual, si tú no las has practicado, ni eres capaz de practicarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron prácticamente casi dos años, porque al final es un año de curso, más las prácticas, más el estudio, más el examen, pues casi, te plantas en año, año y medio, ¿no? Y durante todo ese tiempo, pues en paralelo tienes que llevar la vida que llevabas antes. ¿Sabéis lo que pasa? Que, bueno, es verdad que también yo tengo que decir que yo nunca había sido como alumna, ¿vale? Alumna de ningún instructor de Polestar, ¿vale? Todos los instructores son maravillosos y cada uno, además, tenemos nuestro toque personal, seas o no seas de Polestar, pero es verdad que yo nunca había trabajado con Polestar. Entonces, yo, las clases a las que había asistido hasta entonces de Pilates, que me gustaba, que a mí el Pilates me gustaba y que por eso, de hecho, decidí estudiarlo, pero aún así, eran clases muy encasilladas, muy metódicas y muy como sota caballo y rey, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad, yo estaba convencida que sabía muchísimo de Pilates, que tenía el Pilates súper controlado y cuando empecé a estudiar aquí, me di cuenta de que es mucho más amplio el mundo del Pilates y sobre todo, pues lo que decía antes, que además en Polestar tocamos mucho concepto de movimiento, o sea, llevamos el Pilates más allá, por decirlo de alguna forma, y eso te abre la mente a muchas más cosas y además te abre la mente a seguir queriendo ir aprendiendo. Quiero decir, tú acabas de estudiar Pilates, pero no das tu mundo por zanjado, tu mundo laboral por zanjado, ya siempre quieres, empiezas a dedicarte a ello, pero siempre quieres aprender más porque te vas dando cuenta de que la vida evoluciona y como la vida evoluciona, los conocimientos evolucionan y como los conocimientos evolucionan, lo que era el Pilates de inicios del siglo XX, lo puedes seguir aplicando, pero lo tienes que ir adaptando a todo lo que se ha descubierto hoy en día con respecto al movimiento, con respecto al cuerpo y en ese aspecto creo que Polestar es una auténtica maravilla porque actualiza sus cursos año tras año. Entonces, todo esto lo estoy contando, pero realmente no fue la razón por la que yo elegí Polestar, porque yo todo eso y no lo sabía. Yo realmente la razón por la que elegí Polestar en su día fue porque el curso me pareció muchísimo más completo que otros, porque la escuela en la que iba a estudiar me pareció una maravilla y a partir de ahí pues ya el primer contacto con el primer instructor, con los primeros mentores, pues es que se vendió solo, es que no necesitaron convencerme de nada, la verdad. Yo cuando me planteé todo esto y me planteé todos los cambios, pues me planteé, voy a sacarme el título, cuando tenga el título empezaré a dar algunas clases, empezaré a balancear mi trabajo en consultoría con mi trabajo en clases y una vez que pueda dejar la consultoría, pues me dedicaré a dar solo clases. Ese era mi planteamiento inicial, pues no salió nada así. Antes, ya antes de haber acabado, empezaron a salirme clases, empecé a trabajar como instructora en prácticas. Aparte de las propias prácticas que te exige Polestar para darte el título, conseguí otras horitas más en las que, bueno, pues iba trabajando poco a poco y fue como un tsunami. En cuestión de tres meses se habían triplicado las horas en las que yo trabajaba en prácticas y seguían creciendo y me seguían llamando y yo todavía ni me había examinado. Entonces llegó un momento en el que me tuve que sentar y decir, espera un momento, que es que ahora ya, entre lo que trabajo como ingeniero, entre lo que trabajo como instructor de pilates, entre lo que tengo que estudiar para poder examinarme, no tengo tiempo. y ahí tuve que tomar una decisión y entonces fue cuando decidí, bueno, pues si ya he empezado con esto, vamos a tirarnos a la piscina y fue ya, bueno, pues cuando dejé el mundo de la ingeniería y me dediqué solo a esto. Hice ahí un parón de un mes, estudié, practiqué muchísimo, me saqué el título y ya, pues, retomé las clases, ya no como instructor en prácticas, sino pues como instructor en firme y a partir de ahí mi vida es que ha sido un giro perfecto, ha sido un giro perfecto porque el trabajo me hace feliz, estoy en contacto con la gente, es un trabajo muy agradecido porque la gente está deseando dar clase porque se siente a gusto, no conmigo, con cualquier instructor de pilates y ese trabajo es súper agradecido que la gente esté contento con lo que tú estás haciendo, he dejado de solucionar problemas y es maravilloso y ese tsunami, ese tsunami que os he dicho, sigue, o sea, sigo teniendo que elegir dónde quiero estar porque no paran de salir oportunidades y de verdad, no es que esté intentando vender algo, es que es real, es que preguntárselo a cualquier persona que se dedique a esto, es alucinante y además es muy bonito y muy agradecido, es un trabajo muy agradecido, no todo es bonito, no todo es bonito, este trabajo al final es un trabajo en el que las horas punta son cuando el resto de la gente deja de trabajar, por decirlo de alguna forma, entonces, pues es verdad que tú al principio cuando empiezas a trabajar como instructor de pilates, coges los horarios, pues todo lo que te sale, o sea, como todo el mundo que cambia de vida o yo creo, que cuando tú decides cambiar de vida no puedes decir que no a nada, es a todo que sí y luego una vez que lo tengo todo ya voy filtrando, entonces, pues es verdad que el primer año de estudio fue duro porque, pues entre que trabajas y estudias estás menos tiempo en casa, luego es duro porque empiezas a trabajar y a coger muchísimas horas porque quieres aprender, porque no puedes perder las oportunidades y lo coges todo y hay de todo, de verdad, entonces, empiezas a trabajar a unas horas en las que no estás acostumbrado a trabajar, ¿vale?, cuando trabajas en oficina, entonces, ahí tienes que cambiar un poco el chip, en tu casa tienen que cambiar el chip, tu familia tiene que cambiar el chip, pero, pero bueno, al final todo sale y además, según va pasando el tiempo, pues todo va encajando, es lo que os he dicho antes, tú planificas una cosa y luego te vas dando cuenta de que el tiempo lo va encajando por ti y vas encajando y al final vas encontrando el punto positivo de incluso de no trabajar a la misma hora que trabaja el resto de la gente y además, según vas cogiendo experiencia, vas pudiendo encajar más tu mundo laboral dentro de tu mundo personal, entonces, pues es verdad que al principio, como yo creo que como todo el mundo que cambia de vida, tienes que estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios y a renunciar a ciertas cosas, pero es algo temporal, es algo temporal porque luego este trabajo es muy libre, el día tiene muchas horas, siempre hay gente deseando dar clase y deseando moverse, entonces tú siempre vas a encontrar tu hueco y te vas a ir especializando en un público objetivo, es que es tan amplio, hay tantas posibilidades que siempre encuentras encuentras tu sitio y además, os voy a decir una cosa, yo llevo trabajando ya dos años como instructor de pilates y creo que todavía tengo mucho abanico que tocar y muchos cambios que dar, o sea, que no he acabado aquí, que no he acabado aquí. Pensad que las decisiones que tomamos no son para siempre, entonces, si te está llamando, date la oportunidad de que te guste, es una inversión económica, es que si quieres hacer algo, si quieres estudiar algo, la inversión económica viene siempre de la mano, en mayor o menor medida viene de la mano y no te vas a arrepentir porque si al final, si al final, por lo que sea, tu vida, en vez de ir hacia el pilates, va hacia otro ámbito del movimiento o hacia otro ámbito de la salud, porque no es solo movimiento, es que luego la salud lleva muchas más cosas asociadas, todo lo que aprendas te lo llevas para siempre y además es que te lo llevas no solo para transmitírselo a los demás, sino para ti, para tu día a día, para ampliar tu práctica, para ampliar los conocimientos de por qué hago algo, por qué dejo de hacer algo, porque si te estás planteando venir a Polestar, venirte con nosotros, es porque el movimiento te gusta, es porque practicas algún tipo de deporte y vas a entender muchas, muchas, muchas más cosas, de verdad, si ya estáis dispuestos a hacer una inversión y a probar, yo que vosotros lo intentaba. no sé si no lloran, pero no lo he sepúe, no lo he sepúe, no lo he sepúe, pero lo he sepúe, no lo he sepúe, y no lo he sepúe,